hola hola cómo están queridos cospitriens bienvenidos una vez más a este su canal de LumiMouse el día de hoy les estaré mostrando una forma fácil de obtener los moldes para poder realizar la chamarra de mi casa Ackerman lo bueno de este vídeo es que van a poder obtener los moldes de modo que les quede a su medida y al gusto de cada uno de ustedes pero antes de comenzar no se les vaya a olvidar darle mucho amor a este vídeo con un like suscribirse compartir este vídeo con todos los cospitriens que conozcan y activar la campanita para que les esté notificando de los próximos vídeos que voy a estar subiendo ahora sí sin dar mucho rodeo comencemos materiales que vamos a necesitar son dos pliegos de papel periódico también pueden usar cartulina alfileres una escuadra tijeras un marcador una chamarra de su preferencia y de la cual quieran usar como referencia para sacar los moldes yo voy a utilizar esta y listo eso sería todo tomamos los moldes digo el pliego que pena el pliego de papel periódico y lo expandemos muy bien tomamos la chamarra la giramos por el lado del revés y la vamos organizando sobre el papel periódico es importante que por debajo del papel periódico haya una superficie que sea esponjosa para que al usar los alfileres pues se puedan introducir fácilmente voy a comenzar sacando los moldes de la zona posterior de la chamarra lo ubico muy bien y con la ayuda del alfiler voy haciendo una especie de puntillos o piquetes pico 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 por todo el borde de este molde voy dandole por todos los lados rápidamente me falta un poquito aquí y listo quito la chamarra no sé si se logra apreciar a ver lo muestro creo que no pero acá se siente el relieve y ustedes pueden ver los puntos en el papel con ayuda del chart y el arreglo vamos a ir uniendo esos puntos entre sí o a mano alzada como lo estoy haciendo yo también los puede unir como se les facilite más le voy a poner un número para que de ese modo sea más fácil organizar a la hora de hacer la costura recorto y aquí ya tenemos el primer molde de la chamarra sigo haciendo el mismo proceso ahora voy con el molde que va al lado del primer molde que desaque tomo el alfiler y esto no lo dicen en primera en la primera parte pero lo voy a hacer acá y es fijar muy bien la chamarra a el papel para esto voy a utilizar diferentes alfileres sobre todo en las esquinas y en los en las partes que sean como más redondeadas o que tenga más ángulos y después de fijarla sigo con el proceso que les mostré anteriormente pico 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 uniendo los puntos entre sí aquí ya tenemos el segundo molde este es un molde que va doble al lado y lado si ustedes quieren lo pueden sacar así uno y después ponerse hace los otros dos moldes sobre la tela o sacan directamente los dos moldes guiándose la chamarra ahora voy con la parte superior de la zona posterior fijo muy bien las esquinas los ángulos y pico 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 y lo mismo del anterior proceso le marcamos recortamos ponemos el numerito el numerito guía si ustedes quieren lo pueden hacer si no pues no hay vídeo y ahora voy con el cuello también fijo las esquinas por la zona interna haciendo y por la zona externa voy con el marcador a realizar la silueta pero aquí es importante una recomendación y es subir un centímetro de el borde externo del cuello porque porque cuando vayamos a hacer la costura de este centímetro va a ser indispensable se va a ir en esta costura y de ese modo tenemos el cuello de la referencia no más pequeño ni más grande sino exacto quitamos los alfileres un numerito recortó y aquí está el costo se borre del centímetro que les comenté el centímetro adicional no parto y ahora voy con la zona anterior y la repetición de la repetición fijamos con alfileres hacemos los punticos 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 quitamos los alfileres demarcamos recortamos ponemos numerito y así sucesivamente hasta y ahora para la manga es necesario que pongan atención doblamos el papel periódico y por el lado del doblez vamos a ubicar el borde superior de la manga así como lo están viendo en el vídeo después de ubicar bien la manga fijamos con los alfileres así y vamos haciendo la silueta de los bordes externos y por la parte interna hacemos puntico tomamos el rotulador demarcamos recortamos y al abrir ese molde va a quedar algo así por eso es necesario que sigan el procedimiento que les voy a mostrar ahora voy con el borde de la manga y el borde inferior de la chamarra mido este es el ancho es lo multiplicó por dos y mido el largo de ese borde lo voy a trazar sobre el papel de esta forma y lo recortó ahora mido el ancho del borde inferior este lo multiplicó por dos y tomo el largo de todo el borde de la zona inferior pero esto no lo voy a marcar en el papel porque lo voy a trazar directamente sobre la tela me aseguro de tomar el dato en un papelito y hago lo mismo con el borde de la zona intermedia tomo el ancho lo multiplico por dos y el largo si es el que nos indique ahí y lo mismo escribo estos datos en un papel y como son moldes digamoslo así son rectos no necesito marcarlos en el papel periódico ahora voy a sacar el molde del bolsillo y lo mismo que con el cuello a los bordes le vamos a agregar un centímetro adicional porque porque el fijar a la chamarra de ese centímetro va a ser necesario para que el bolsillo quede de la misma dimensión que el que tomamos la referencia nos aseguramos también que el estampado quede ahí dentro y volán aquí ya tenemos todos los moldes para hacer la chamarra un beso y hasta la próxima un beso y hasta la próxima